Debido a razones humanitarias, así como de seguridad debido a la pandemia del coronavirus y después de varias semanas viajando en el océano, dos cruceros americanos recibieron la aprobación del gobierno para cruzar el canal de Panamá y así viajar en dirección a territorio estadounidense. Lo trágico es que en uno de ellos, que lleva por nombre Sandham, viajan los cuerpos de cuatro pasajeros, de los que se teme perdieron la vida a causa del coronavirus. Pero lo peor es que la empresa dueña del barco sostiene que hay por lo menos otros 100 pasajeros que se encuentran enfermos, con síntomas de la terrible enfermedad y que por lo menos dos de ellos ya dieron positivo por el virus. Cabe señalar que el Sandham viaja junto al crucero Rotterdam, mismo que le brinda asistencia desde que se reunieron frente al canal de Panamá días atrás. Por su parte, los pasajeros Cliff y Doris Colbert, una pareja de la tercera edad, misma que se encuentra saludable y resguardada en su habitación dentro del barco Sandham, asegura estar viviendo en una auténtica prisión. Me imagino todos los días como si el demonio estuviera tocando la puerta de nuestra habitación, dijo la mujer durante una entrevista que dio a través de videollamada para un canal de televisión norteamericano. El encierro ha generado mucha confusión entre los pasajeros saludables de este barco, ya que el pasado domingo y a pesar de no tener ningún síntoma de estar infectados, las autoridades de la nave les informaron que fueron seleccionados para ser trasladados al barco Rotterdam, como una medida para mantenerlos a salvo, por lo que se creó el mito de que en Sandham solo se quedarían con los pasajeros que estuvieran enfermos, versión que el gobierno estadounidense tuvo que desmentir a través del testimonio de un vocero. Y que la compañía propietaria de los barcos no le dejó más opción que decir que solo estaban moviendo a los pasajeros de habitación para que los que se encuentran saludables pudieran tener acceso a una ventana y así mantenerse ventilados. Por el momento, el mayor problema que enfrentan los dos buques es a dónde van a llegar. En un inicio se tenía planeado que llegaran a Port Everglades en Fort Lauderdale en Estados Unidos. Pero ahora existe mucha presión para que esto no sea posible. Incluso el alcalde de la ciudad informó en la misma cadena que estos dos barcos no podían llegar a su puerto. Estos dos barcos no pueden llegar a Fort Lauderdale si tienen pasajeros enfermos y sin ningún tipo de tratamiento médico, afirmó. Por el momento, los dos botes siguen acercándose a las costas de la Florida, sin la aprobación de la alcaldía para atracar ahí y poniendo la vida en riesgo de más de 2.000 pasajeros. Mientras tanto, la pasajera estadounidense Laura Gavaroni, quien fue trasladada del Sandham al Rotterdam, dijo a la agencia AFP. Cuatro personas están ahora muertas y eso está en la conciencia de todas las personas que a lo largo del camino nos rechazaron. Comparte este video con todos tus amigos y familiares. Dale like a este video y no olvides dejarnos tu opinión de este sorprendente caso en la sección de comentarios. Yo soy Pau Castillo y nos vemos en el próximo.